Él dice hoy, a mi mansión no parece nada de mí, pero sí sé, y es de edad, en mi Dios es real, lo siento. Él dice, y es de edad, en mi Dios es real, lo siento en mi ser, mi Dios es real, lo siento en mi ser. En mi ser, en mi ser, mi ser.